Este año tenemos el primer remate de Elite Brangus, el día 12, acá en el Salón Multiespacio, 19.30 aproximadamente, se van a vender animales presenciales, animales que vengan a Jura, vamos a hacer un remate virtual de animales que están afuera en el campo y también va a haber paquetes de embriones y en el caso de alguna donadora de Brangus. Digamos, el primer remate de Elite que se hace, había mucho interés por parte de los cabañeros en empezar con esta historia y bueno, le estamos metiendo para adelante. ¿Qué se puede decir justamente de eso? ¿A qué apuesta la Sociedad de Criadores con esta Expo Prado? La Sociedad de Criadores, digo, toda la Sociedad de Criadores tenemos que estar presente en el Prado, digamos, es la muestra de lo que hacen los cabañeros durante el año, lo bueno que hacen los cabañeros durante el año, tenemos que estar presentes y cada vez tratamos de tener más presencia y más, digamos, más eventos para, bien de, digamos, de mostrar las bondades que tiene la raza nuestra. ¿Cuántos animales se preinscribieron para la exposición? Mirá, hay 15 animales preinscriptos, creo que se confirman todos, por lo que he escuchado, se confirman todos. La jura la tenemos el 13 de septiembre, va a jurar Diego Grané, un técnico veterinario argentino que tiene años de trabajo en el Brangus y en otras razas, pero no solamente en Argentina, sino en Uruguay, en Paraguay. Una persona con mucha experiencia y bueno, sin duda, hay mucho interés de la Brangus estar presente en el Prado y mostrar sus animales. Gracias por ver el video.